Cierro los ojos Respiro profundo Relax Relax Relaja Apaga el cerebro todo lo que puedas Mantén tu mente en blanco Empieza por un segundo Si te enganchas en algún pensamiento Relaja Y empieza de nuevo Una y otra vez No luches Relaja Arriba Clape Relaja, apaga el cerebro todo lo que puedas. Respira profundo, mantén tu mente en blanco, empieza por un segundo, si te enganchas en algún pensamiento, relaja y empieza de nuevo. Una y otra vez, no luches, relaja. Música 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 Música